Bueno, pues estamos en el día de hoy presentando el Festival Aquelar. En primer lugar, excusa la presencia del presidente Sergio Rodríguez. Por motivos de agenda no ha podido estar hoy aquí entre nosotros. Bueno, estamos de enhorabuena con una nueva edición de este festival que entremezcla cultura, música y todo hecho y producido y realizado por mujeres. En este caso por la Asociación Cultural Pimientas Selectoras y un amplio grupo de activistas por la cultura y que cree en este tipo de festivales y que siembra sin lugar a dudas cultura inteligente, sana y llena de calidad que es lo que nos presentamos en este festival. Muy buenas tardes a los medios, a todos los aquí presentes por estar aquí en esta casa más ciudad de Tazacorte, presentando este festival que va a tener mucho éxito en Tazacorte, estamos muy seguros de ello, pues desde la Consejalía de Cultura y Fiestas y el Ayuntamiento de Tazacorte, pues darles las gracias por pensar en nuestro municipio y estoy convencido que va a ser un éxito total y nada, y que todo va a salir muy bien, porque sé que hay un trabajo de fondo realizado y nosotros solo tenemos que poner esa parte que falta para que ese día 27 de abril Tazacorte pueda acoger este festival con los brazos abiertos. Muchas gracias. Buenas tardes, disculpar también al señor alcalde que no ha podido estar aquí hoy por motivos de agenda, por parte del grupo de gobierno local, agradecer esta iniciativa tanto al Cabildo Insular como a la Asociación Pimientas Selectivas que hayan apostado por Tazacorte por este evento, no cabe duda que el mes de abril un acto al aire libre, pues Tazacorte es una buena apuesta y también no me cabe duda que va a tener muy buena acogida este evento y esperamos por parte del Ayuntamiento que cualquier otra iniciativa más, pues poder tenderle la mano, porque al final entendemos que Tazacorte es un núcleo importante a nivel cultural y también hemos apostado de la Administración local por desarrollar este tipo de eventos. Yo sin más agradecerle a la Asociación esa labor que hacéis por potenciar la imagen de la mujer, muestra de este evento y también una vez más agradecerle al Cabildo Insular que también apueste por Tazacorte. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, pues somos la Asociación Pimientas Selectoras, que en principio somos sobre todo un grupo de amigas con intereses comunes y entre ellos está la música. Y bueno, con esta asociación que se inauguró en 2018, tuvimos nuestro primer aquelarre, con mucho éxito, por cierto, muy buena acogida, pues nuestra idea es dar visibilidad a la mujer en el mundo de los DJs, que está más bien copado por los hombres. Y bueno, nos gusta que sean vinilos porque nos suena mucho más natural, más puro, se escucha la música tal como fue grabada. Y bueno, en principio, animarles, vengan a la aquelarre que va a estar genial. Yo también quería apuntar que por qué utilizamos el vinilo, porque es un objeto cultural muy poderoso, que normalmente tesoramos en nuestra casa y es lo que tenemos las mujeres vinileras, muchos discos. Y con ellos queremos crear un ambiente de igualdad, una red feminista, y que esa red que tenemos ya de por sí creada a nivel internacional, pues concretarla ese día aquí, en la Casa Macio de Tazacorte. Vale, ese día, empezamos el 26 de abril, viernes, tenemos una rueda de prensa con organizadores de festivales, que hay que contar quién viene, porque viene Dania Débora, la organizadora del WOMA de Gran Canaria, que además se encarga del Festival de Soul de Más Palomas. Tenemos a Alejandra Galo, del Herfemini Festival. Tenemos a Ruth Barreto, del Festival de Reggae de Canarias, y en la mesa también tendremos a Pino Monterrey, que es la que organiza el Festival Aquelarre. Este día tendremos además una rapera, esto será Rival La Marmota, una rapera Gela, que viene de Tenerife, y una DJ palmera, que es Calamity Jane. Y al día siguiente, que es el festival en sí, nos cuenta aquí Moni... Bueno, hay que decir que aparte de todo el tema musical, va a haber una zona gastro con productos de Kilómetro Cero, el día del festival, y están diferentes de diferentes asociaciones, pues con una especie de mercadillo, y bueno, y lo pasaremos bien. Y Moni nos cuenta quiénes son las DJs que tenemos este año. La ley de este año, sobre todo la característica principal, es su carácter horizontal, es decir, hay DJs y selectoras de todas las edades, de países diferentes, hay selectoras y DJs con muchísima experiencia, con más de 30 años, figuras internacionales, como puede ser Marci Agar, hay DJs y selectoras principiantes, que llevan un poquito pinchando, como puede ser mi caso, y sobre todo es un punto de encuentro de mujeres, que amamos y nos apasiona la música, y os invitamos a todos para que vengáis y disfrutéis de nuestra pasión. Y va a haber huevos, habrá huevos gratuitos, es importante. Eso es un punto importante. Salen de Santa Cruz de la Palma hasta Tazacorte y vuelven. Y vuelven. Sí.